Oye, ¿te hubiera gustado seguir un año más en el Atleti? Sí, me hubiese gustado, sí. Sí, porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol del cual no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera, pero también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel del cual estaban a grandísimo nivel, pero capacitado de poder cumplir con lo que pedía el entrenador y bueno, pero no se dieron las posibilidades. Tengo una curiosidad, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te dice un día, oye Luis, porque tú querías seguir, pero ¿quién te comunica? Tengo esa curiosidad, te lo dice el Cholo, Miguel Ángel Gil, Andrea Berta, ¿quién te lo dijo? Yo creo que, no sé si lo sabrás, parece como que le hubieras preguntado a propósito, pero me lo comunicó el día anterior de mi despedida Rafa Lique, que me iban a hacer una despedida. ¿Y no sabías nada más? No sabía nada. Ostras. Vale, te juro, vamos, ya sé que alguno dirá no. Por eso me reía antes. No, no, te juro que es una curiosidad que me ha saltado, según me has dicho, claro, me hubiera gustado seguir, pero digo, se lo habría comunicado, no sé, una semana antes o dos, o un mes o dos meses. Bueno, ¿tú podías intuir algo? Tengo 35 años y sabía, sabía. Sabía, y yo también estaba haciendo mis cosas de pensando en mi futuro también, porque ya viene de hace tiempo. Sí tuvimos una reunión con el club en noviembre, diciembre creo que fue, quedamos en hablar en febrero y marzo, y Rafa Lique me avisó el día antes. El día antes de, Rafa Lique, por si alguien no lo sabe, es el director de comunicación del Atlético de Madrid. Me dijo que me iban a hacer una despedida después del partido y mi contestación fue, bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo. Y él también se sorprendió, supuestamente. Claro, porque él a lo mejor pensaba que ya te lo había dicho alguien antes. Sí. Ostras. Y luego te dijo algo, ¿algo hablarías con el Cholo después de eso? No, nada. ¿Y con Andrea, Berta? Tampoco. Tampoco. ¿Y Miguel Ángel? Tampoco. Joder.